El que quiere puede, el que puede se la apuesta La cosa está para la mala, el que asegura el que muere y cuenta Y si se cae en serio Mira aquí va, María saluda Mira, María saluda Mira aquí va, María saluda Busca de aquello que río Solo porque soy nacido El que quiere puede, el que puede se la apuesta La cosa está para la mala, el que puede se la apuesta Si se cae en serio, yo bajo la tormenta La cosa está para la mala, el que puede se la apuesta Si tú te dices que no puedes, ¿qué vas a poder? Ya te pones conmigo Contra la corriente, solo nada, un vencidable El que más más se te ve, falla por el corazón Son, 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 al vivo el rey, el amor No lo estás sin mí, bombo Si quieres digo nada, esprime ese limón, ¡amilia! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 este sentido de calidad, servicio, responsabilidad, lealtad y cordialidad para todos los que compartimos contigo durante tantos años de magnífica labor, te hacen merecedora de todo nuestro respeto, cariño y agradecimiento. Adelante y mucho éxito en tus nuevos retos. De todos tus compañeros de trabajo, dada hoy, 27 de enero del 2022. Mi hijo, no quieras cuidar mucho porque yo, no, 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 no. Porque me mencionaron a vos pero no me mencionaron a vos, 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 a vos. Para mí no Caucasio, pero yo le doy la gracia, verdad, porque me siento bien, me llevo miedo, donde está, en este topo aquí, me siento querida. un pargame, lo menos que me esperaba que llegara toda mi familia, torna, que para mi es lo que me cala, que no sabe como la quiero, pero que estén todos, todos, no quiero que me despidan, no porque me están despidiendo, en el retiro, yo voy a coger más corajos conmigo, conmigo, bien conmigo, pero sé que yo le voy a hacer falta, y él me va a hacer falta, porque es un cariño, la fe, la cariña, a todos mis compañeros que siempre se dio un granito para estar ahí, defenderlos, los respeto a todos, porque es que usted dijo que es un gran gran, muy importante, con americanismo, conmigo, y yo quiero decir gracias, porque que no mencionaron, cuando vino a mostrar el trabajo para trabajar en lares, que me dice en lares, y yo le dió, wow, es el culo del mundo, y él me dice, no, hay que decirlo, y ella me dice, no, se deja el show, que mira, ahora están los noquistas, y yo le dije, pero muchachos, y yo le digo, miren, de verdad, me escucho, y yo he pasado muchos procesos, y si tú no ...de un suicidio de poeja, un premio del ministro de Dufon... ...se me está poniendo vieja, y le está costando un poco caminar... ...tres meses sin venir y ya en bandeja... ...de un suicidio de poeja, un premio del ministro de Dufon... ...se me está poniendo vieja, y yo que me empezó a enamorar... ...el peso de las cosas que aconseja, de su dolor y de esa mujer de mar... ...que si es mi novia y manda con chantajes... ...ni pone reglas de fidelidad... ...me he alcahueteado a cada personaje... ...sin importarle las cosas... ...me quiere el cibo y del viejo y lleno... ...o gano el premio no vuelve a más... ...me da igual si voy del último prionero... ...de 24 fieles... ...que ha mostrado el teléfono... ...qué ha mostrado el teléfono... hay muchas cosas que no se dicen porque una sembranza es como un resumen de la vida pero no está bien me estoy en un traco por primera vez de las pocas veces que me pasa de que me estoy en un traco porque son emociones puede ser el negocio y los negocios no tienen corazón o sale o no sale o gano, siento, decido o no decido y hay problemas pero cuando se sirve sentimientos y nosotros, pues yo pensé a mi mamá mi hermano y yo que somos mi mamá hace muchos años y verdaderamente Dulce se convirtió en el traco no solamente porque lleva 25 años conmigo es la única persona que yo le he congreso en el traco al traco la única mis dolores mis alegrías mis preocupaciones cuando voy a decir algo y eso me va a hacer el sueño en aquel momento que empezó en la oficina que yo le dije no sé si recuerda esta palabra pues Dulce vamos a ver que no ahí hay un cabrón y ella empezó a trabajar conmigo y como se hizo la sembranza pronto no llegó Lárez y jamás pensé que eso se convertiría en 25 años porque ella sí me dijo que yo te ayudo un tiempito en lo que tú consigues algo y ese consigue a alguien fue que se convirtió en una historia de éxito de dolores de incertidumbre porque la hubo muchas veces de indecisiones donde verdaderamente lo que la mayoría de la gente puede ver en mí que todo el tiempo o me río o peleo pero muy pocas veces me conocen en mi momento débil porque es mi humano y los tengo pero ella lo sabe y yo me sentaba con ella y ahí me desahogaba ella me aconsejaba ella me ha dado mi algo hace poco me lo confesó hace poco que mi mamá ella le había hecho una promesa a mi mamá o mi mamá me encomendó a mí o sea, me encomendó a ti que ella me velara coño y me ha velado más bien porque no me dejaba ni respirar en un momento dado yo tenía en una esquina ahí en la oficina en otra tenía a Dulce y si alguien me llamaba eso pasaba un escrutinio y si el escrutinio decía que no, no, no sé quién es pues no pasaba y no me enteraba y realmente esas son las cosas que la vida te enseña a la importancia de la gente y Dulce me enseñó a mí a querer las cosas a tal vez amarme más a tal vez ser más humano ese hombre es de número y aquí todo el mundo sabe eso pero me enseñó a que hay otras cualidades en el ser humano que se deben explorar a pezionar a no sentir tantas cosas a veces negativas que a nosotros nos pasan pero seguimos siendo seres humanos yo quiero decirte Dulce en este momento que Dios sabe todo lo que yo te quiero ¿sabes? y verdaderamente se me pone un taco un taco porque cuando vaya a tu oficina y tú no estés pues no sé pero sabes pero sabes pero sabes que y mirándote a la cara sabes que yo siempre he sido honesto contigo y siempre te he dicho que te quiero y gracias por ser como mi mamá aplausos 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 ya ya va a venir plata porque el bolino me la quita no, 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 no mira como esta sí ja ja porque el bolinoữa con el oil no, no, no no, no, no y si aplausos con Ariana aplausos A tu río y a tu mano, volviendo a todos los celos, se repriste en la cantina, a un pueblo sin fe, con los dedos destrozados, ignorando su remedio, como un robo tormentado, corta y grande misericordia, que siempre acompañado, entre todos los amigos, que en la humanidad me presentan, a un pueblo sin fe, con los dedos destrozados, la de reme de borrar un sol, la de reme de escondido, a encontrar el recuerdo, mucho más que un corazón. Una noche como un lobo, con el marco para el niño, que su cuerpo ante el hilo, que su boca destrozó, y la sangre que brotaba, confundióse con el vino, y en la cantina ese grito, a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, siempre quiero, con el hilo de esta copa, por la huella de un beso, traicionero que me dio. Oh soy, sírvame la copa rota, sin promen que me destrozan, esta fiebre de obsesión. Oh soy, sírvame la copa rota, que nos entregan gota a gota, el veneno de su amor. Sírcame de la copa rota, sírcame que me destroza, esa piedra de mi sesión, la emoción. Sírcame de la copa rota, quiero ser querido de la copa rota, el veneno de su amor. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Vuelve enseguida! ¿Volver? Te deseo lo mejor y yo no podía venir aquí e irme sin antes improvisar algo para ti que tú crees, ¿sí? Bueno, vamos a improvisar algo dulce, dale dulce, vamos allá muchachos, acompáñenme ahí, vamos a cantar algo dulce. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Soy el trovador que trata Al frente de los que están, cantarle a Vázquez Pagán, que muchos le llaman tata. Que es una mujer sensata, que es una mujer sensata y me da tanta alegría poder venir este día, y aquí al frente de este mar, el poder improvisar para ti dulce María. el poder improvisar para ti dulce María. Esta tarde yo colito Esta tarde yo colito Con la que se retiró La que un día nació De luz y de gubercito Este verso yo te brindo Este verso yo te brindo Y tu gente te resalta Pero al pueblo Le hace falta Llegar en este momento A sentir Lo que yo siento Por la de toda alta Por ella De toda alta Así que dice ella Así que dice ella Llegar en este momento Llegar en este momento En la IUPI Tú estudiaste En la IUPI Tú estudiaste Frente de otros Corincanos Y de recursos humanos Yo sé que allí Te graduaste De administración Lograste Poder seguir Un camino Y no entiendo Cuál divino Que ha escalado Perdaño Y lleva 25 años Soportando al compaylino Llega 25 años Soportando al compaylino Soportando al compaylino Quizás estuviste triste Y Dios te brindó la fe Y tu tristeza se fue Cuando a Willo conociste Si hoy de alegría Tú te viste Y eres una esposa fiel Que mantiene ese nivel Y que Jesús te apoyó Porque nunca se encontró Un esposo como él Ese es mi hijo Un esposo como él Un aplauso Ese sí que me deseó Un aplauso Un aplauso Un aplauso Vos hijas están aquí Yo creo que una es Y que la otra es Y creo que las conocí Yo mi mano Les tentí En el medio De este suelo Para completar Tu anhelo Junto al Dios Del crucifijo Te está aplaudiendo Tu hijo Y te bendice Del cielo Te está aplaudiendo Tu hijo Y te bendice Del cielo Y te bendice Y te bendice Yo que padre Puedo ser Yo que padre puedo ser Y adoro a mi hijo querido En la vida En la vida no he entendido Lo que es un hijo Verde Más tú que eres la mujer Más tú que eres la mujer Con el mayor Frenesí Y puedo jurarte Aquí Y sin sacar Un pañuelo Y aunque él Y aunque él esté en el cielo Está orgulloso De ti Y aunque él Esté en el cielo Está orgulloso De ti Quizás tu hijo se marchó Quizás tu hijo Se marchó Pero qué maravillosa Expresión Mira qué cosa Que un bisnieto te llegó Jesús a ti Jesús a ti Te premio Y Jesús a ti Te auxilia A diario Te reconcilia Hoy te puedes Retirar Y el amor Le vas a dar Eterno A tu familia Y el amor Lo vas a dar Y es eterno A tu familia Un aplauso A la familia Dulce El que está a tu lado Allí El que está a tu lado Allí Según en la historia Leo Un día Te ofreció un empleo Y le dijiste Que sí A lares Con frenesí A lares Con frenesí Fuiste en la historia Los niños Lino Se sentía Aquel niño Y solo no lo dejaste Y tú siempre Lo trataste Con amor Y con cariño Y tú siempre Lo trataste Con amor Y con cariño Y los yernos Que aquí están Y los yernos Que aquí están En una y otra Memorias Estos si tienen Historias Que algún día Les contarán Cuando picaban El pan Cuando picaban El pan Y querían Probar el grano Tú le ponías La mano Y lo hacías De buena gana Y cerrabas La ventana Pa' que se fueran Temprano Y cerraban Y cerraban La ventana Pa' que se fueran Temprano La ventana De la ventana Está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Al escucharlo me ahínco Porque allí dejó su huella Porque lo que hacía sola ella Ahora lo hace el 25 Ahora lo hace el 25 ¡Aplausos! 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 Te juro dulce María ¡Te juro dulce María En los recursos humanos Frente de estos Borincanos Hoy molestias ¡No te causo! ¡Vamos a darle un aplauso Y no detengan sus manos! ¡Vamos a darle un aplauso Y no detengan sus manos! Te juro Dulce María Te juro Dulce María Y por Dios ya yo juré Que esta tarde me inspiré Sintiendo tu compañía Aquí siento la poesía Y hace rato comprendí Que si estoy frente de ti Hoy aquí en Barceloneta Creo que has sacado al poeta Dormido que vive en mí Por ejemplo, Gamaliel Por ejemplo, Gamaliel Que en esta tarde se integra Y Miguel quiere a su suegra Que esa es una gran mujer Que le ha dado su querer Descifra tus acertijos Yo creo que Dios los bendijo Porque es el santo varón Pero entiendo Que ellos son también Tus queridos hijos ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Amén ¡Buen provecho! ¡Gracias! Te juro dulce María Te juro dulce María No me cifro el acertijo Porque hoy yo siento a tu hijo Haciéndome compañía Dejó atrás la tumba fría Y se puso aquí a mi lado Mira si estoy inspirado Mira si yo estoy feliz Porque yo siento que Luis Está cantando a mi lado Porque yo siento que Luis Está cantando a mi lado ¡Gracias! ¡Gracias! Tú no tienes que llorar Tú no tienes que llorar Si aunque tu hijo está muerto Esta tarde en el concierto Te ha venido a acompañar Con tu grupo familiar Con tu grupo familiar Que es ese grupo que admiro Dulce mira, Siderino Porque aparte de la muerte Yo quiero un aplauso fuerte Va a contrasear tu retiro Yo quiero un aplauso fuerte Va a contrasear tu retiro Lino Ahí tienes tu hermana Lino ahí tú tienes la hermana Que un día tú conociste Estrando alegre o triste Siempre se sintió no sana Ahí hay un nuevo mañana Ahí hay una nueva huella Es una linda doncella Y el ambiente está tan lindo Que levanto el vaso y brindo Y voy a brindar por ella Que levanto el vaso y brindo Y voy a brindar por ella Salud ¡Ricardo te va a extrañar! Ricardo te va a extrañar Le labraste otros cimientos Y en sus peores momentos Lo supiste aconsejar Otro que te va a llamar Por honra y por consistencia Por amar con buena esencia A lo largo del camino Será mi compadre Lino Porque tú eres su conciencia Será mi compadre Lino Porque tú eres su conciencia A lo largo del camino Que tú eres su conciencia ¡Gracias! 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 Jorge Reyes no sabía Jorge Reyes no sabía Fue parte de otra cosecha y que en su mano derecha mantenía su garantía. Viajaste, regresaste un día y por gracia del divino buscaste otro camino. Y para lograr tu sueño fuiste hasta el pueblo lareño y te echó esa luz el lino. Fuiste hasta el pueblo lareño y te dio esa luz el lino. Qué bueno que te la dio, qué bueno mi buena amiga. Y que en tu futuro siga aquel que te conoció, que la mano te estrechó y que te supo apoyar. Y el que me puede escuchar hasta el último latido. Lino es agradecido, hoy te puedes retirar. Ahora, un aplauso. Yo sé que te dio la mano. Yo sé que él te dio la mano. Y en una ruta lograda, tú no fuiste su empleada, pues Lino sí fue tu hermano. Y lograron, grano a grano, y lograron, grano a grano. Es el poder progresar y hoy te vas a retirar. Todo el mundo lo asimila. Tú puedes irte tranquila, que nada te va a faltar. Tú puedes irte tranquila, que nada te va a faltar. Tú puedes irte tranquila, tú puedes irte tranquila, y 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 tú puedes irte tranquila. Y tú puedes irte tranquila, y tú puedes irte tranquila, y tú puedes irte tranquila. Y tú puedes irte tranquila, y tú puedes irte tranquila. Y tú puedes irte tranquila, y tú puedes irte tranquila, y tú puedes irte tranquila. Y tú puedes irte tranquila, 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 Dulce, hoy yo estoy feliz Dulce, hoy yo estoy feliz En tu ruta transitoria hay dos que tienen historia Que son Johnny e Ibeliz Un dúo de buena raíz Y me da tanta alegría poder venir este día Con todo el que aquí ha venido Pero tan solo yo pido Aplausos a Dulce María Pero tan solo yo pido Aplausos a Dulce María Muchas gracias porque si me vean así un bonito bajo Dulce, felicidad mi amor Mucho cariño Nos vamos a querer siempre Siempre Aplausos 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 Aplausos